¡Suscríbete al canal! 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 Gracias, vuelvan a su línea Ahí se queda, no, 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 no baje, no baje La línea, queda en la línea Dale cabrales Sigue la otra La espalda De frente Una vez más, la espalda De frente Ok caballeros, vuelvan a la línea 71 65 267 298 384 49 6 La espalda La espalda de frente 2.98 y 2.77, cambian 2.77, cambian con 71 y este es todo, no hay de tiempo acude a si de algo espaco, espalda La frente. 2.98 y 3.84. Cambia. 2.98 y 4.98 y 4.98 y 4.98 y 4.98. Bien, ahí nomás. Necesito todos. En la fila. 5.75 con 2.73. Cambia. 5.75. 3.60 con 2.42. Cambia. 7. Cambia con 1.48. 8. De espalda. Ok, wow, 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 caballeros. Un poquito despacio. Ustedes son Lens T. No UFC. 8. No UFC. 8. No UFC. hay que conectar el otro ok, caballeros, muchas gracias, Fernando muy bien, por favor, señor Cabrales los va ubicando a todos tenemos el apoyo de las marcas que nos siguen en todo este Olimpia, Sudamérica Trend, Viva Action, Morpia Express, Samurai, Muscle Factory Power Shop, Sol Bogado, Toronso Natural Smart, Solarium, ADN Follow Me, Mag, Onfit, Miss State estamos en las categorías Open y aquí sale el ganador que va al Overlord y a competir por las 3 por las 3 Pro Cards que estamos dando en Memphis categorías numerosísimas excelente, excelente nivel mantiene la fosa el caballero mientras terminamos los fallos nos acompañan siempre en la Jardín 0-9 o Zone of Fitness Body Advance bien, teníamos 14 atletas en el puesto número 14 el atleta número 273 Julio Acosta fuerte el aplauso atleta número 13 Miguel Mata de Chile fuerte el aplauso atleta número 12 2'42 perdón puesto 12 la atleta 2'42 Diego Sevilla Chávez de Perú Puesto número 11 la atleta número 116 Joel López Chile décimo puesto la atleta número 10 Eric Agustín Pichini de Argentina fuerte el aplauso atleta número 7 décimo puesto la atleta número 7 Eric Agustín Pichini fuerte el aplauso noveno puesto el noveno puesto va para la atleta número 304 Gildo Guadama Conde fuerte el aplauso recibe su medalha octavo puesto el octavo puesto va para la atleta número 575 Noriaki queda queda séptimo puesto el séptimo puesto va para la atleta número 360 Gonzalo Goy de Argentina sexto puesto sexto puesto sexto puesto va para la atleta número 298 de Colombia Cristian Andrés Núñez Mosquera quinto puesto el quinto puesto va para la atleta número 469 Ali González de Perú cuarto puesto el cuarto puesto va para la atleta 384 Herbie Kevin Herrera Castro de Venezuela y estamos con el top 3 top 3 tercer puesto tercer puesto va para la atleta número 277 Bastián Rubilar de Chile segundo puesto segundo puesto va para la atleta número 75 Pedro La Madrid y ganador Memphis Open hasta 1'74 es de Brasil Gastón Zúñiga fuerte aplauso por favor una pose muchachos todos juntos de frente solo el ganador por favor gracias solo el ganador campeón una pose Gastón Zúñiga campeón Memphis Open hasta 1'74 muchas gracias puede retirar y pero número que a Gracias por ver el video.